Lamentablemente en Guanajuato pues sigue la violencia. En Irapuato hubo un ataque que dejó como saldo cuatro muertos y al parecer también hay tres heridos. Esto fue en una tienda de abarrotes de la colonia San Martín de Porres. Adolescentes pues eran perseguidos por desalmados hombres armados y se refugiaron en el estacionamiento hasta donde entraron estos desgraciados y dispararon en contra de las personas que estaban dentro. Según la información también del informador en el sitio fallecieron dos hermanos que eran propietarios de la tienda localizada en la calle San Pablo. El hecho ocurrió a las 8 de la noche del pasado sábado a manos de dos sujetos que se desplazaban en una motocicleta. Cinco menores de entre 14 y 17 años fueron heridos de gravedad y dos murieron cuando recibían atención médica. En el lugar se desató una riña en la que participaron presuntos familiares de las personas que perdieron la vida y conocidos de los lesionados. El conflicto fue controlado supuestamente por elementos de la seguridad del estado que resguardaban la escena. También acusaron militares y elementos de la Guardia Nacional. Que no están haciendo nada en los tres niveles de desgobierno. Municipal, estatal y federal. Ahí se siguen echando la bolita. Mientras tanto en Irapuato los grupos criminales del cartel Jalisco y Santa Rosa de Lima se siguen disputando pues y la plaza. Cualquiera de esos dos son responsables de lo ocurrido a estos adolescentes en una tienda de abarrotes que también pues atacaron al dueño. Esto es terrible compas porque pues López Obrador dice si en Guanajuato pasan más cosas que en Chiapas ¿no? Cuando pues bueno en los últimos meses también Chiapas ha aumentado su situación de violencia pero en Guanajuato desde que entró en este sexenio pues también se incrementó que supuestamente ya había parado con lo del operativo contra el huachicola y solamente intensificó más la violencia porque no le dio el golpe certero a los dos grupos. Nada más medio le dio en el caso de Santa Rosa de Lima pero ahí los dejaron a los demás que crecieran igual que cartel Jalisco. Ese es el problema y vean lo que ahora ocurrió este fin de semana en Irapuato. Lamentamos muchísimo que esto siga pasando.